Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy bien. Bien, el día de hoy te voy a enseñar a cómo se toca la canción Florcita Azul de Grupo Los Jarkas en quena y en zampoña. Si te gusta la idea, quédate hasta el final del video. Comencemos. Bien, para esta canción vamos a hacer uso de una zampoña afinada en Fa mayor o Re menor que su relativo y una quena también en la misma tonalidad. Bien, la estructura de la canción consiste de la siguiente manera. Hay una primera parte que es la introducción con zampoñas, hay una parte del medio cuando se recita el poema que es con quena y una parte final que vendrá a ser la fuga que es con zampoñas. Vayamos por la primera parte. Recuerda que acá abajo también te voy a estar poniendo la tablatura para que tengas una mejor referencia. Lo vamos a hacer primero lento. Recuerda alargar la nota en esta parte. Ahora, en esta parte haríamos un pequeño jalado del tubo número 6 de la fila de abajo al tubo número 4. Es muy importante. Esto le va a dar más expresión a la canción. Ahora lo vamos a hacer a la velocidad normal. Ahora para la parte del medio vamos a utilizar la quena. En esta parte hay dos quenas. Hay un juego de quenas. Uno que vendrá a ser la primera quena que va a ser toda la melodía en la segunda octava. Y la otra que va a ser prácticamente las mismas frases pero en primera octava. Esta última va a ser solamente una pequeña variación al final la cual va a servir para que haga una armonía con la primera quena. Bien, la primera quena consta de una frase la cual se repite tres veces. Bien, esta parte la vamos a repetir tres veces. Lo voy a hacer a la velocidad normal de la canción. Ahora, para la segunda quena prácticamente haríamos las mismas frases con una pequeña variación al final. Recordemos que vamos a hacerlo en primera octava. Sería de la siguiente manera. Seguido en cuenta que para la parte final hay un pequeño cambio. Ya no haríamos esto. En su reemplazo haríamos esto. Ahora vamos a hacer la pequeña fuga. Lo voy a hacer de manera lenta. Ahora lo vamos a hacer de manera más rápida. No se olviden realizar estos pequeños jalados ya que esto le va a dar mayor expresión al tema. Bien gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya servido. No te olvides de dejar un comentario, dejar tu manito arriba y compartir este video. Ah, si eres nuevo no te olvides de suscribirte, activar la campanita, así te avisan cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.